docker create es para crear contenedores pero sin ponerlos en ejecución los parámetros son prácticamente los mismos que en docker run bueno una cosa también que os recomiendo utilizar mucho la ayuda docker run menos menos help y aquí vemos que docker run recibe un montón de opciones yo os he puesto en la chuleta os he puesto las que me parecen más interesantes pero aquí tenéis bastantes y docker create menos menos help pues prácticamente pues recibe lo mismo